Todos sabemos que la información es poder, pero si la información es poder, ¿en manos de quién está la información? Yo amo internet porque internet está llevando educación, salud, justicia, gobierno, democracia a donde antes no llegaban. Es decir, porque está llevando poder a los ciudadanos que antes no tenían poder. Yo amo internet porque creo en Colombia y porque creo que cada ciudadano, cada niño de Colombia, si tiene un dispositivo y acceso a internet puede llegar hasta donde quiera y eso es gracias.